muy empapado en eso a ver como por ejemplo esa pues es un pozo petrolero no más bien una se llama mástil el gas está ahí dice poza rica no hay problema ese es el reloj que está sobre la entrada de la 20 de noviembre sobre el boulevard esto pues los trabajadores ahí en una brida en una brida esto bueno vamos a ver que la maquinita hubo alguna una máquina de cobos todos a pulveros o sea rico otra vez otro mechero otros trabajadores laborando y la maquinita este que significó tendrá y este este imagino que es esto este es el parque de las américas el parque de las américas ok y se van repitiendo si por ejemplo nomás está la duda de este por ejemplo estos también me imagino que son o totonacas o huastecos ajá pues si ajá creo que también tiene algo que ver por aquí si y pues ya además son las se van repitiendo repetidas ajá ok pero este es que digo si este bueno como más y más o menos pero ese es donde sale por allá hay uno prendido un mechero ajá lo vi desde subir a la cruz de Tihuatlán pero fue a la cruz que está aquí en Tihuatlán no fue hasta el Cristo ajá a Cristo he ido pero el Cristo no alcanzo a ver pero en Tihuatlán vi un mechero prendido ajá si está muy pequeño lo rebajaron de hecho pero no estaba más más potente ajá bueno allá está la allá está mi allá está la la criogénica allá es donde están quemando el gas ajá eso que están quemando es excedentes de gas así es se llama criogénica criogénica ajá porque antes yo recuerdo venía de de jovencito ajá y era una pestilencia en Poza Rica de huevo sí 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 del gas del gas y más que nada ese es este aroma que le o así que le echan para que uno uno huela presienta que hay gas fuga de gas así es ok y ya el gas que está este o sea o sea todo ese gas estaría dando esa pestilencia así es y al mismo tiempo haciendo peligrosa la ciudad sí 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 ok y ahí está aquel que se ve a lo lejos es el mástil ese y ahorita no se ve el mechón porque acá es donde se está quemando el gas ah ok es ese que se ve aquí ah ese que está representado acá así es pero ya en la noche es cuando ya se ve el mechoncito ah usted ha nacido aquí en Poza Rica no yo soy de Tihuatlán de Tihuatlán voy a estar aquí vecino así es ok así es y cuál es su nombre para que salga en YouTube Juan Luis González ok policía municipal Juan Luis González estamos a sus órdenes oriendo de Tihuatlán mucha honra eso orgullosamente así debe ser Tihuateco Tihuateco bueno pues ahora sí que más o menos le di detalles no 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 y se lo agradezco o sea lo que es bien la el por qué la cultura no sé de aquí de Poza Rica pero mire lo bonito siempre es preguntar así es así es porque es cuando se aprende así es y pues para eso estamos ok muchísimas gracias amigo que esté muy bien gracias y Dios lo bendiga